¿Qué es la radiología? Por tomografía, entonces tenemos rayos X, tomografía, sonografía y resonancia magnética. Eso dentro de la parte diagnóstica. Dentro de la intervención lista es ya la realización de alguna biopsia, de algún drenaje, algún tratamiento también generado o ayudado por imágenes médicas. Muy bien, doctora. Me gustaría preguntarle algo también muy importante. Muchas personas quizás se dudan de lo que es una radiografía. ¿Qué tan precisa puede ser preciso este estudio en el diagnóstico de una enfermedad? Es bastante precisa. Claro, todo depende de lo que estemos estudiando. Hay entidades que son muy fáciles de reconocer por radiología. Hay otros que ameritan de algo más. Siempre, toda lesión, su diagnóstico definitivo va a estar dado por el estudio de sus células. O sea, por el estudio de un histólogo. Pero en sentido general, la radiología es bastante precisa. Estudiando cualquier entidad patológica, cualquier edición, cualquier imágenes. Doctora, en este mes que este instituto ha desarrollado una campaña de prevención motivando a las mujeres a realizarse su sonomamografía y mamografía, que entendemos que la radiología juega un papel fundamental en este aspecto. ¿Cómo ha estado el flujo de pacientes en lo que tiene que ver con esta provincia? ¿Y cuál ha sido el porcentaje de diagnósticos? O sea, ¿ha sido negativo? ¿Ha sido positivo? ¿Cómo usted lo ha visto? El porcentaje ha sido el mismo que tanto nacional como internacional, como local, como nacional se ha manejado. Lo que sí el flujo de pacientes ha aumentado, esto dado a la promoción. Uno o se viste de rosado o usa un besito rosado. Eso estimula a la paciente o le mantienen alerta a la paciente que tiene que chequearse. Todas las campañas, tanto televisivas, que uno mismo, como profesional de la salud, hace un esfuerzo en que la paciente acuda a los centros de salud. Aquí, específicamente en Madrid, ciertamente que se ha evidenciado un aumento en el flujo del paciente. Yo creo que por eso, que la paciente se siente en alerta y se tiene que chequearse. Y usted que lidia tanto con este tema, doctora, ¿usted siente que ha habido un aumento de diagnósticos de cáncer de mama o posibles cánceres? Yo no diría que el diagnóstico ha aumentado. Yo creo que el flujo de pacientes ha aumentado. Entonces, si aumenta la fluencia del paciente, aumenta también el diagnóstico de cáncer. No porque el cáncer esté en aumento, sino porque la paciente cada vez más está haciendo conciencia de que tiene que chequearse. Exactamente. Doctora, por otro lado, nos gustaría preguntarle también, ¿qué tan nocivo puede resultar para la salud del uso de rayos X? Antes, sí, era nocivo. De hecho, muchos especialistas de la radiología venían por linfomas, por el mal uso o el inadecuado uso de las radiaciones ionizantes. Con el advenimiento de nuevas tecnologías, esto es cada vez menos. La radioprotección o la protección radiológica nos mantiene muy al tanto de qué debemos hacer, qué no debemos hacer, cómo protegernos frente a las radiaciones. Es mucho más beneficioso para un paciente hacerse un estudio de imagen, dar con un diagnóstico certero que las posibles mínimas reacciones teleterias que tiene el uso de radiaciones. Es decir, que el nocivo, yo no lo llamaría nocivo. Son mucho más los beneficios que los efectos nocivos. Siempre y cuando se usen adecuadamente y no se festinen con estas modalidades. En cuanto al diagnóstico, es algo muy delicado. Para ustedes es una gran responsabilidad tener la certeza, identificar a través de este estudio que una persona esté padeciendo de algún mal. ¿Cuál es el mayor desafío para un radiólogo en ese sentido? Precisamente eso, dar con una certera impresión diagnóstica. Yo creo que es muy importante a veces no es solo decir que tiene el paciente, sino también dar opciones o diagnósticos diferenciales de una entidad. Yo creo que poder describir bien lo que el paciente quiere es muy importante. Doctora, vámonos un poquito ya más a lo personal, saliéndonos un poquito de lo laboral. La vemos laborando hoy domingo y eso realmente representa un sacrificio a nivel familiar. ¿Cómo divide usted? ¿Cómo dedica tiempo a su trabajo y también a su familia? Organización, hay que ser organizada, hay que tener una razón. Yo creo que eso es muy importante. Uno tiene tiempo para todo. El día parece corto, pero 24 horas son suficientes para hacer muchas cosas. Yo creo que sí, ciertamente se trabaja mucho en lo personal. Trabajo mucho, pero yo puedo decir que tengo tiempo para todo. Yo creo que precisamente por eso, porque trata de la manera de lo posible de organizar bien una jornada de 24 horas. Excelente. Doctora, finalmente, ¿qué recomendaciones hace a quienes están optando por estudiar esta hermosa especialidad? Yo creo que ciertamente la radiología es hermosa. Yo me siento muy importante porque yo tengo ingerencia en todas las especialidades. Yo le digo a un ginecestetra que tiene el privilegio de traer vida al mundo, decirle cómo está su bebé. Yo puedo también decirle a un cirujano que es muy importante porque coopera, interviene un paciente, qué se va a encontrar al momento de pagar al paciente. Yo creo que yo me siento la especialista más importante dentro de lo que son las especialidades médicas. Por eso, porque puedo mínimamente, sin necesidad de invadir un paciente, decir que tiene. Todas las especialidades son importantes, tienen sus méritos, pero yo creo que nosotros somos un gran pilar de apoyo para todas las especialidades. Y por eso entiendo que la radiología es muy bonita. También está muy ligada a la tecnología. Año tras año, el atendimiento de nuevas tecnologías ayuda a que nuestro trabajo sea mejor, sea más preciso. Es decir, que eso la hace muy diversa y muy interesante. Muchísimas gracias, doctora. Año tras año, el atendimiento de nuevas tecnologías.